Como decanada de la Facultad de Ciencias de la Salud, es un orgullo poder hablar de los premios extraordinarios de este curso académico. Me gustaría destacar de todos ellos su gran capacidad de trabajo y el esfuerzo que ha supuesto para cada uno de ellos conseguir este premio. Manuel, Alessandra, Cristina y Pedro, Charlotte, Yunshin, Isabel, destacar de todos ellos su gran calidad humana. Pero me gustaría dedicar unas breves palabras a las dos premios extraordinarios de enfermería, a Milagros y Ana María, las hermanitas de la residencia de los ancianos desamparados. Me gustaría destacar su gran capacidad de trabajo, de estudio y el sacrificio que supone para ellas, el compaginar el estudio con su trabajo diario con los ancianos. Son un ejemplo, no solamente para sus compañeros, sino también para todos los profesores de la Facultad, la amabilidad y cómo trabajan en el día a día. Todos vosotros, todos los alumnos premiados en todas las titulaciones, sois para nosotros un gran orgullo. Muchas gracias. Isabel Navas es la alumna que ha obtenido el Premio Extraordinario de Carrera. Es una alumna que se caracteriza por su tesón, su capacidad de trabajo. Durante el curso cuarto y quinto fue alumna becaria del aula de práctica farmacéutica. He trabajado muy directamente con ella estos dos últimos años como responsable del aula. La verdad es que es una persona muy dispuesta, con una gran vocación profesional y que estamos muy orgullosos de que ella ha sido premiada este curso. Manuel Sos es un alumno que ejemplifica el aprendizaje autónomo. La necesidad de buscar información de la excelencia en esa información. Si se puede hacer mejor, se debe hacer mejor. Y desde una base de establecer un diálogo franco con el profesorado. Un diálogo que ha enriquecido tanto a los alumnos, a sus compañeros, como al profesorado. Y creemos que, si se puede definir en dos palabras, el paso de Manuel por la Universidad, por la titulación de Fisioterapia, es el ansia de saber, la búsqueda de la verdad. Alexandra ha sido una alumna muy implicada. Destaco su sentido de la justicia, que la ha hecho muy participativa y que nos ha ayudado a mejorar procesos internos de la titulación. A lo largo de cuatro años, manteniendo su excelencia académica, ha superado dificultades que siempre las hay en los procesos de aprendizaje. Creo que la característica principal es que le ha ayudado a superar todos estos momentos de su amor por la fisioterapia. Una vocación de servicio al paciente. En cuanto supe que tenía que hablar de Pedro y de Cristina, la verdad es que me dio una alegría muy grande. A mí hoy es un día muy bonito, muy feliz, porque podemos compartir con vosotros vuestro trabajo que habéis hecho a lo largo de todos estos años de estudios. ¿Qué voy a decir de Pedro? Pues una persona que ha organizado su vida de nuevo, que ha sido capaz de superar otras cosas y empezar una vida nueva y ser lo que realmente quería ser. Lejos de su familia, que esto ha sido muy duro, y todos hemos vivido juntos el nacimiento de tu hijo y sus primeros pasos y realmente lo sentimos como de la familia. Y de Cristina, ¿qué decir? Pues siempre con un sí, siempre con una sonrisa y siempre dispuesta a ser la que presentaba la ponencia en las sesiones de médica o hacer prácticas extra. Realmente muy feliz por vosotros. Felicidades. I wanted to direct a few words at Charlotte for her presence, continued presence, always in the faculty, her bright disposition, her willingness to participate in so many events. Charlotte, I still have the Oscar from the gala dinner that you and your friends set up for all of us. I just wanted to say that Charlotte has been a breath of fresh air and a positive presence and an energy in the building and well well deserved this prize that that she's been awarded and congratulations and wish her all the very best for the very for the for the future. I wanted to share my thoughts about Cindy as well with all of you. Now Cindy has been a strong presence within the within the faculty. She's always achieved achieved really good results in in her studies and this has allowed her to you know diversify her studies and she went to represent the university at Karolinska Institute where I where she reports back to me saying that she had a fantastic time and so again Cindy you've done us all proud with your achievements and with your participation and willingness to to learn and go to new cultures and we're really happy that we can share with you this prize this year and I'm once again I think and I believe strongly that the future is bright for you and I wish you all the very best from here and in your further professional career. So well done and good luck for the future. Para mí como decano primero es una gran satisfacción poder dar la enhorabuena a tres alumnas que este año han conseguido el premio a los mejores expedientes y es una gran satisfacción porque no deja de ser más que el reconocimiento al esfuerzo al trabajo y a las cosas bien hechas que en definitiva son los marchamos que caracterizan a nuestra universidad. Si tuviera que destacar alguna cosilla de ellas no pues por ejemplo en el caso de Celia me recordaba hace pocos días una profesora como Celia es una persona muy perfeccionista muy exigente consigo mismo hasta el punto que bueno pues cuando tuvo que defender el trabajo en la asignatura de la parte de gestión de calidad no le terminó de salir como como ella esperaba y bueno pues tenía un enorme cabreo consigo mismo por por porque como digo es muy exigente y las expectativas que ya se había marcado pues al final no habían salido como como ella esperaba no en la misma línea si tenemos que hablar de samantha bueno samantha ha sido una persona que bueno ha sido muy discreta pero era como una hormiguita no era una persona que un alumno que ha trabajado de forma continuada como digo como si como el símil es una hormiguita y en ese trabajo continuo de forma constante pues ha sido una persona que al igual que señalaba en el caso de Celia pues tiene ese reconocimiento en la forma de estos de estos premios y en maria del mar es otra de nuestras alumnas que bueno pues que ha dejado muchas horas de estudio que ha sido una persona muy implicada con la facultad muy implicada en los distintos departamentos y bueno pues al final también eso como digo pues se ha traducido en el reconocimiento de estos premios a los mejores expedientes yo daros la enhorabuena a todas vosotras felicitaros desearos lo mejor en vuestras vidas que han empezado ya en vuestras trayectorias profesionales donde estoy seguro que al igual que en la universidad alcanzaréis grandes premios grandes reconocimientos y para orgullo de la universidad y para orgullo de todos los profesores que tuvimos algo que ver en vuestra formación carmen mira es alumna de la titulación de marketing más publicidad aunque en este caso el premio se le concede por el grado en marketing ha sido delegada de curso lo que evidencia que es una persona responsable con iniciativa inquieta trabajadora pero también reivindicativa creo que estamos todos muy contentos de que carmen haya obtenido esta esta distinción que evidencia y pone en valor el trabajo de todos estos años laura hernández ha sido alumna de derecho y políticas aunque el premio que se le concede es la titulación de políticas en la que curiosamente también obtuvo ese premio su hermana hace unos años es una persona que se caracteriza por su solidaridad y por su carácter humanitario no en vano pues sus trabajos de fin de grado han girado en torno al interés superior del menor y actualmente está trabajando en el unicef es una persona que también se ha caracterizado por su aspecto internacional por su carácter de internacionalización de hecho pues aún recuerdo sus prácticas en la oficina de la comunidad valenciana en bruselas sin duda una alumna de las que estamos orgullosos en la universidad azúcar de la herrera de haber tenido y es un honor que sea la que ha obtenido este premio en la titulación de ciencias políticas fernando cervera proviene de una familia de tradición jurídica de hecho además su propio hermano alejandro ya fue alumno de esta universidad hace unos años y como se puede observar la sala continúa con éxito es una persona trabajadora ambiciosa que se fija retos exigentes como se demuestra en el hecho de que en este momento esté opositando lo que sin duda es una meta de difícil alcance yo le quiero felicitar por ello y le quiero desear la mayor de las suertes de esta nueva aventura profesional enrique valles es digno sucesor de la saga de valles a roniz que hemos tenido en nuestras aulas de enrique se puede destacar que es una persona extremadamente respetuosa y educada y como estudiante ha sido y sigue siendo un alumno serio responsable trabajador y concienzudo con una clara vocación por el por el derecho y digo sigue siendo porque en la actualidad es alumno nuestro del máster de abogacía apartándose de momento al menos del camino iniciado por sus hermanas victoria y marina estoy segura de que decida lo que decida y esto es a lo mejor lo que más le cuesta porque es lo que ocurre a las personas con capacidad y con valía para hacer lo que se propongan podrá hacer en el futuro lo que quiera mucho éxito enrique desde la escuela estamos absolutamente encantados de los dos premios extraordinarios de este curso 2015 2016 en mi nombre y de todos los profesores tanto de arquitectura como de diseño queremos dar la enhorabuena a josé luís y ana julia han sido dos alumnos espléndidos y cada uno de ellos con sus con sus particularidades josé luís es un alumno muy singular muy exigente que lleva a cada uno de sus proyectos esos niveles de calidad extremos así lo ha demostrado durante todos sus estudios consiguiendo sobrepasar los límites de lo que se le pedía ana julia es una chica muy disciplinada muy trabajadora además muy cariñosa compañera de sus amigos compañera de los demás estudiantes durante este curso está con nosotros haciendo el máster por tanto encantados de seguir con ella yo nunca he creído en superhéroes ni en super heroínas hasta ahora porque cuando descubrí a victoria empecé a creer en ellos en ellas en este caso porque hace muchísimas cosas y todas bien con resultados excelentes y brillantes pero lo que admiro de verdad de victoria aparte de estos resultados de su esfuerzo y su dedicación es sobre todo la naturalidad la humildad y la sencillez con la que hace todas las cosas que insisto hace magníficamente bien y ese es el sello victoria carmina que voy a decir de ella es una persona discreta trabajadora o sea esa es su fórmula trabajar trabajar y trabajar pero es que además da gusto tenerla en el aula porque pone las cosas muy fáciles a los profesores a los docentes es más yo me pediría más carminas en mi aula pero sobre todo también las cosas por la que la admiro es por su dedicación por su capacidad de trabajo y por lo gran persona y compañera que es hablar de patricia es directamente preguntarme cuántas horas tiene su día porque seguro que tiene más de 24 hace muchísimas cosas y todas de una forma magnífica y extraordinaria la admiro de verdad me consta que es muy buena en periodismo porque la conozco y también en derecho las leyes son su otra gran pasión ya ellas dedica también su parte de su tiempo de su educación y de su esfuerzo es una fórmula mágica la de patricia también que hace que su día insisto tenga más de 24 horas y que todo lo que hace lo haga de manera excelente una gran persona también jasmina yo creo que es incluso más amante de la publicidad que de la moda y ya es mucho porque de la moda es gran amante yo creo que ya pronosticaba su profesor bruno ya niña ya cuando ella tenía 14 años ya le dijo a su madre que iba a conseguir todo aquello que se propusiera y es verdad tenía 14 años y no estaba todavía aquí en españa pero ya lo pronosticaba a su profesor cuál es su secreto su secreto es y no en balde ella desde verona como romeo y julieta pone mucha dedicación mucho esfuerzo mucho trabajo y sobre todo como digo siendo de verona mucho amor es el secreto de jasmina y de verdad que este futuro que le pronosticaba a su profesor lo secundamos aquí desde nuestra universidad porque va a conseguir todo aquello que se proponga bueno pues estamos muy contentos de los resultados de nuestra alumna mónica argudo la verdad que desde el primer día que estuvo aquí ya se lanzó la titulación plenamente no solamente a cursar las asignaturas del grado sino que en este tiempo que ha estado con nosotros ha complementado su formación con los estudios de la capacitación en valenciano a la obtención del título de profesor de religión en la beca y una serie de actividades complementares que le han dado un perfil altamente profesionalizante por todo ello estamos muy orgullosos de ella y de toda su promoción también queremos felicitar a nuestra alumna pilar gorbe desde el primer día que estuvo aquí en la titulación se lanzó a toda una serie de proyectos complementarios aparte de la formación de la titulación ha estado estancias en el extranjero ha participado en la organización de eventos en congresos internacionales con figuras tan relevantes como ken robinson además de esto ha participado también en voluntariado en el extranjero y todo esto junto con su formación musical porque es una magnífica pianista le ha conferido un perfil profesional altamente cualificado que seguro que será un perfil adecuado para cualquier colegio del siglo 21